¡Suscríbete al canal! He tenido paciencia y me he querido convencer De que las apariencias me engañaban sin querer Que era falta de juicio y madurez De baneos y besos más llave Todo eso tenía que acabar alguna vez ¡Ve con él! ¡Ve con él! ¡Ve con él! Que beban su propia copa del veneno de tu piel ¡Ve con él! ¡Ve con él! ¡Ve con él! Y podrá ser jugador de una reina de papel ¡Ve con él! 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 Y podrá ser el bufón de una reina de papel Ven con él, ven con él, ven con él Hasta el que castigo tiene él contigo y tú con él Ven con él, ven con él, ven con él Que venga su propia copa del veneno de tu piel Ven con él, ven con él, ven con él Y podrá ser bufón de una reina de papel Ven con él, ven con él, ven con él Hasta el que castigo tiene él contigo y tú con él